Un año más presentes aquí, además organizando un evento tan importante como es Nutria Alianza. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Sí, es el quinto año consecutivo que estamos en esta feria denominada Nutria Alianza, donde enseñamos comida saludable, les estamos ofreciendo análisis de glicemia a las personas, estamos haciendo mediciones de estatura, peso, le estamos dando un tipo de dieta para las personas de acuerdo a lo que ellos están, al análisis que le hacen los doctores. Tenemos nuestro equipo comercial que está ofreciendo productos de bajo costo para el público en general. En el tercer nivel del Mall Ventura hay más de 50 empresas que están con nosotros y nos están acompañando en esta aventura que empezó hace cinco años de novedad Nutria Alianza. Nutria Alianza, el grupo asegurado más importante que tenemos aquí en Santa Cruz y en todo Bolivia y en esta oportunidad ofreciendo una feria tan importante, donde no solamente como grupo asegurador, sino dando oportunidad a que todos nos mantengamos saludables. Sí, exactamente. Nosotros, parte de nuestro programa de responsabilidad social, es hacer este tipo de feria conjuntamente con la gente de GMB, Martín Méndez. Entonces nosotros tratamos de darle a las personas un poquito de información respecto a hábitos saludables, comida nutricional, para que tengan una mejor calidad de vida, no tanto los padres, los chicos, los niños. Les deseamos que vengan con su familia al fin de semana. Estamos desde hoy día hasta el domingo. Abrimos desde las 5 de la tarde hasta las 11, 12 de la noche. Hay muchas variedades de cosas para las personas. Las personas pueden acercarse en diferentes lugares que tenemos acá para que la gente conozca un poquito de lo que la comida chatarra no les ofrece, que es una comida saludable, comida nutricional, con especialistas y gente emprendedora que tenemos en Bolivia. Además, el mejor grupo asegurador. Sí, claro, nosotros apoyamos todo este tipo de actividad como la compañía que somos hoy en día. El año pasado otra vez fuimos la compañía con mayor producción en el mercado. Entonces sí, vénganse que el grande está asegurando una feria que se llama Nuestra Alianza.